Sobre este hecho acá, en este sector, ¿cómo se llama en primer lugar? Bueno, aquí es el cantón Ulecacho. Aquí se tiene pues que, como a las 14.30 nos comunicaron que había habido una balacera en esta zona. Posteriormente movilizamos los equipos de búsqueda, pues, como el lugar es bastante extraviado, el equipo de búsqueda tardó por lo menos media hora para encontrar lo que ahora es la escena acá. En la que evidentemente, pues, se puede observar tres cuerpos de tres personas. ¿Son familiares? Sí, son hermanos. Son hermanos, los tres personas ahí fallecidas. ¿Con qué tipo de armas les habrían dado muerte? Bueno, por el momento, pues, no se ha logrado determinarse ya que se realice la investigación para ver ahí el tipo de armas, porque tenemos cubierta la escena, no hemos podido ingresar. ¿Este sector tiene algún tipo de incidencia de estructuras criminales que se movilicen por este lugar? Pues, relativamente, es un lugar que no es muy asediado por miembros de pandilla, pero, sin embargo, pues, no se puede descartar que por ahí venga el móvil. ¿Y estas tres personas estaban perfiladas o tenían información sobre ellos? Pues, policialmente no estaban perfiladas ni nada. Simple y sencillamente, pues, se dio el hecho, se dio el caso, y como les digo, ahorita serían las investigaciones que van a determinar si esta gente tenía algún antecedente policial. Gracias. Gracias.